Bienvenidos jóvenes y señoritas a la cuarta clase de matemáticas. El día de hoy vamos a trabajar el teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Este teorema que les estoy planteando lo podemos expresar de esta manera. El valor de la hipotenusa elevado al cuadrado es igual al valor del cateto A elevado al cuadrado más el valor del cateto B elevado al cuadrado. De esta expresión que acabo de plantearles en la diapositiva anterior, de ella se pueden desprender varias cosas. Por ejemplo, podemos verificar la longitud de la hipotenusa, que es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Eso lo podemos expresar de la siguiente manera, con una fórmula. Dice que la hipotenusa es igual a la raíz del cateto A elevado al cuadrado más el valor del cateto B elevado al cuadrado. Ahora, en este caso siempre es importante saber identificar en donde encontramos la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Recordemos por favor que el triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo de 90 grados. Siempre aparece marcado con un cuadrito. Y frente al ángulo de 90 grados nosotros vamos a ubicar a la hipotenusa. También podemos decir que la longitud de un cateto es igual a la raíz cuadrada de la resta de los cuadrados de la longitud de la hipotenusa y la longitud del cateto conocido. Expresado más fácilmente con estas dos fórmulas. Podemos averiguar el valor del cateto A o el valor del cateto B. La fórmula al final es la misma y cualquiera podría aplicarse a cualquiera de los catetos. En este caso la que les estoy marcando dice que el cateto B es igual a la raíz del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto A. También es importante saber ubicar a los catetos. Ya dijimos anteriormente que la línea más grande, la longitud más grande del triángulo es la hipotenusa y los lados se llaman catetos. Vamos a utilizar ya propiamente los valores que les he expresado en estas fórmulas. Y aquí vamos a verificar cuánto vale la hipotenusa en el siguiente triángulo rectángulo. Nos dan las medidas, dice que el cateto A es igual a 21.22 y el cateto B es igual a 21.21. Para averiguar la hipotenusa, esta es la fórmula que ya habíamos escrito con anterioridad. Y vamos a verificar su utilización sustituyendo los valores de dicha fórmula. En este caso nos va a decir que el cateto C, perdón, que la hipotenusa es igual a la raíz de 21.22 centímetros, que es este lado que tenemos aquí, elevados al cuadrado, más 21.21 centímetros, que es el valor del otro cateto, elevado al cuadrado. Efectuamos los cuadrados que nos está indicando allí. 21.22 al cuadrado es 450.29 centímetros al cuadrado. Y el cuadrado de 21.21 es 449.86. Vamos ahora a efectuar esa suma de 450.29 más 449.86 nos da un total de 900.15 centímetros cuadrados. Extraemos la raíz de 90.15 centímetros y nos va a dar como resultado que la hipotenusa es igual a 30 centímetros. Vamos a ver un ejemplo bastante práctico. Al atardecer un árbol proyecta una sombra de 2.5 metros de longitud. Si la distancia desde la parte más alta del árbol al extremo más alejado de la sombra es de 4 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Para esto es importante hacer la gráfica, hacer un dibujito de lo que nos están diciendo. Por ejemplo, nos dicen que este árbol proyecta una sombra de 2.5 metros y que se necesita verificar el valor de la altura y nos dan como referencia que la parte más alta, desde la parte más alta del árbol hasta el extremo de la sombra es de 4 metros, nos piden que verifiquemos este dato. Es como que fuera que nosotros averiguemos el valor del cateto. Para eso utilizamos la fórmula que dice que A, que en este caso sería lo que está aquí como en la línea amarilla, es igual al valor de la hipotenusa, que en este caso sería 4 metros, elevado al cuadrado menos el valor del cateto B, que aquí sería 2.5 metros elevados al cuadrado. Ahora sustituimos los valores en la fórmula. Los 4 metros es el valor, este que tenemos aquí, que es la hipotenusa, elevado al cuadrado menos 2.5 metros. Efectuamos los cuadrados de estas operaciones. De 4 metros al cuadrado es 16 metros cuadrados y de 2.5 es 6.25. Ahora nos corresponde realizar esta resta de 16 menos 6.25 y nos da como resultado 9.75 metros cuadrados. Extraemos la raíz y nos va a dar como resultado 3.12 metros. Y nuestra respuesta sería la altura del árbol es 3.12 metros. Vamos a verificar con otro ejercicio. Dice, ¿a qué distancia de la pared sobre el piso se encuentra la escalera que mide 3 metros de largo? Es esto que tienen aquí. Y se apoya sobre la pared a una altura de 2.5 metros. Lo que necesitamos verificar es este dato que aparece marcado aquí. Y para eso utilizamos la fórmula también que nos ayuda a descubrir el valor de un cateto. Sustituimos los valores. El cateto, en este caso sería este el que vamos a averiguar, es igual a la raíz de la hipotenusa, que en este caso son los 3 metros, que es el largo de la escalera, elevados al cuadrado, menos 2.5 metros, que es la altura hasta donde se apoya la escalera. Efectuamos los cuadrados indicados. El cuadrado de 3 es 9 metros al cuadrado y el cuadrado de 2.5 metros es 6.25 metros al cuadrado. Realizamos la resta que está indicada allí de 9 menos 6.25 y como resultado nos da 2.75 metros cuadrados. Finalmente extraemos la raíz de 2.75 metros cuadrados y nos da como resultado 1.66 metros. Y nuestra respuesta sería la escalera se encuentra colocado sobre el piso a una distancia de 1.66 metros desde la pared. Un último ejemplo, dice, se quiere sujetar un poste vertical de 6 metros, nos lo están indicando aquí, 6 metros, con un cable tirante desde su parte más alta, es decir, desde aquí arriba hasta el suelo, llegaría hasta aquí. Si la distancia desde el punto de anclaje, que sería este, del cable al suelo a la base del poste, es decir, de aquí para acá, es de 15 centímetros, ¿cuánto debe medir el cable? Nos está pidiendo entonces en este triángulo que averigüemos el valor de la hipotenusa. La fórmula para descubrir es este. Sustituimos los valores, en este caso la hipotenusa nos dice que es igual a un cateto elevado al cuadrado, que sería 6 metros, más 15 metros, es el valor del otro cateto elevado al cuadrado. Elevamos al cuadrado 6, es 36, y elevamos al cuadrado 15, es 225 metros cuadrados. Hacemos la suma de 36 más 200.25, nos da como resultado 261 metros cuadrados. Extraemos la raíz de 261 y tenemos 16.16 metros, que en este caso sería el largo del cable que se va a ubicar aquí en este lugar. Ahora, en la página 12, está el ejemplo 1A, y nos hacen una cuestionante, y en este caso la pregunta sería, ¿cómo saber si las medidas que me dan son de un triángulo rectángulo? Y ahí encontramos unos datos, nos dicen raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 5 y raíz cuadrada de 10. Tenemos que verificar si esos datos, o con esos datos, nosotros podemos tener un triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que procedemos a hacer? Pues procedemos a descubrir, el lado más largo del triángulo podría ser este, porque es la longitud más grande que hay, en este caso sería 10, y 5 y 5 serían catetos, que son valores menores de 10. La fórmula para verificar si esto es correcto o no, utilizamos la fórmula general de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado del cateto A más el cuadrado del cateto B. Vamos a sustituir los valores. Si pensamos que 10 es la hipotenusa, escribimos 10, la raíz de 10, encerrado entre paréntesis, y eso lo elevamos al cuadrado. Esto es igual, este valor de 5 equivaldría a un cateto, y este otro 5 equivaldría al valor del otro cateto. En este caso lo que vamos a hacer es eliminar los exponentes y los radicales. Si yo elimino el exponente, elimino automáticamente un radical. Igual en este caso, elimino el exponente y elimino el radical. Y nos quedaría de la siguiente manera. Dice que 10 es igual a 5 más 5. Si efectúo la suma de 5 más 5, eso me va a dar 10. Y aquí podemos decir entonces que 10 es igual a 10. Eso nos indica que efectivamente, con los datos que nos están dando, sí podemos tener un triángulo rectángulo. En el ejemplo 1C de libro, que se encuentra en la página 12, nos dan 3 datos. Nos dan 0.6, aquí perdón, es 0.7 y 0.5. Vamos a verificar si con esos datos nosotros podemos tener un triángulo rectángulo. Ahora, sustituimos los valores en la fórmula. Antes verificamos cuál es el dato de mayor longitud, que en este caso sería 0.7. Y decimos que 0.7 elevado al cuadrado es igual a 0.5 elevado al cuadrado, que sería esta magnitud que está aquí, más 0.6, que sería la otra que se encuentra aquí. Si efectuamos la suma, 0.25 más 0.36 nos va a dar como resultado 0.61. Eso significa que con estos datos nosotros no podemos tener un triángulo rectángulo. Muy bien jóvenes, eso ha sido todo por hoy. La vida es un mar de oportunidades, solo hay que aprender a pescar. Hasta la próxima.